Historia de las baterías de litio Batería de Volta A lo largo de la historia se han creado diferentes baterías. La de Volta, de 1800, consistía en elementos metálicos apilados de placas de cobre y zinc separadas entre sí por textiles empapados de ácido, llegando a obtener hasta 1,1 voltios. Las baterías de plomo ácido, que hoy en día se utilizan en muchos coches, producen 2 voltios cada una. Se suelen colocar 6 para producir los habituales 12 voltios. También hay baterías de níquel hierro, de níquel cadmio, de níquel hidrúro metálico. El problema de estas baterías es que contienen metales tóxicos como el plomo o el cadmio y que ofrecen densidades energéticas relativamente bajas. Cuanto mayor sea la densidad de energía, más energía hay disponible para acumular o transportar por volumen o por masa. Las baterías de plomo ácido ofrecen 30 vatios hora kilogramos de densidad energética. Las de níquel hierro, 40 vatios hora kilogramos. Las de níquel cadmio, 50 vatios hora kilogramos. Y las de níquel, metal hidrúro, 80 vatios hora kilogramos. Las de ion litio ofrecen al menos 120 vatios hora kilogramos y un voltaje de 4,2 voltios. Historia de la batería ion litio. La crisis del petróleo en los 70 inició el boom en la carrera investigadora de las baterías de litio. El ánodo perfecto tendría que ser de litio. Solo faltaba descubrir el cátodo perfecto. La primera batería de ion litio tenía un cátodo de sulfuro de litio y titanio, que era capaz de acomodar en su interior los iones de litio que llegaban desde el ánodo. El ánodo era de litio metálico y el electrolito era de esaflorurofosfato de litio disuelto en carbonato de propileno. En este electrolito, el litio estaba protegido tanto del agua como del aire, ganando estabilidad. Así se lograban 2,5 voltios. La primera batería de litio comercial fue una evolución de esta desarrollada por la empresa Esson. En ella se usaba litio como ánodo, disulfuro de titanio como cátodo, hiperclorato de litio disuelto en diosolano como electrolito. Pero había un problema. Cuando estas baterías se sobrecalentaban, llegaban a explotar. Descubrieron que lo que ocurría es que cada trasciclo de carga y descarga se iban formando dendritas de litio que traspasaban la barrera del electrolito hasta llegar al cátodo. El problema parecía resolverse usando un cátodo diferente. En lugar de un sulfuro metálico se probó con un óxido metálico. En concreto, el dióxido de cobalto, que combinado con el litio se denomina óxido de cobalto litio. El óxido de cobalto litio tiene un potencial de reducción tan alto que ni siquiera hacía indispensable el uso del litio metálico puro como ánodo, sino que podría usarse otra sustancia que acomodarse el litio de forma más estable y segura. Al emplear materiales y litio metálico se incrementó espectacularmente la seguridad sobre las baterías que utilizaban el litio metal. El uso de óxido de litio cobalto facilitó alcanzar fácilmente la producción a escala industrial. Historia de la batería ion-litio Hay tres investigadores que son los inventores de la batería ion-litio que lograron el Premio Nobel de Química en 2019. El alemán Job Ben-Gutenath, el británico M. Staley Whittingham y el japonés Akira Johishno. Whittingham, que trabajaban para eso, fue quien lideró la investigación en la electrointercalación de iones de litio en disulfuros metálicos en los años 70. Whittingham decidió usar el litio no solo en el ánodo de la batería, sino también en el electrolito, y los resultados que obtuvo fueron asombrosos. Mientras que las mejores baterías de la época funcionaban a 1,3 voltios, este nuevo modelo ofrecía 2,4 voltios. Y gracias a la ciencia de la intercalación, además era recargable. La batería de Whittingham no se conocía todavía como de iones de litio ni usaba la misma química que las actuales, pero operaba con el mismo mecanismo fundamental. Iones de litio insertados en un electrodo anfitrión. Se fabricó una pequeña versión de pila de botón de la batería y se empleó en un reloj de pulsera solar perpetuo, vendido por una empresa suiza, donde funcionó perfectamente. A pesar de esta prueba exitosa, Eson fue perdiendo interés lentamente en la batería de disulfuro de litio y titanio. La crisis del petróleo se desvaneció. La aplicación del reloj de pulsera se consideró insignificante y las prioridades corporativas cambiaron. Finalmente, los gerentes de la empresa decidieron vender la tecnología. La batería se autorizó a tres empresas, una en Asia, una en Europa y otra en los Estados Unidos. John Guthenhoff, que trabajó para la Universidad de Oxford en los años 80, fue en quien propuso la solución a que las baterías explotasen cuando se calentaban. Lo resolvió con el cátodo de óxido de cobalto litio y ofrecía unos sorprendentes 4 voltios. Esta nueva versión era una mejor, más energética y también recargable. No había nada igual en el mercado comercial, pero cuando Guthenhoff contactó con los fabricantes de baterías en el Reino Unido, Estados Unidos y Europa continental, no encontró a nadie interesado. Incluso la Universidad de Oxford se negó a pagar por una patente. Para obtener la protección de la patente, Guthenhoff tuvo que viajar al laboratorio del gobierno en las cercanías de Harwell, Inglaterra, y ceder sus derechos sobre la invención. Este laboratorio patentó la tecnología y ésta quedó inactiva. En 1985, Akira Yohishno, en colaboración con la corporación japonesa Asahi Kasei, descubrió que el coque de petróleo era capaz de acomodar al litio de forma muy eficiente. En muchos textos se llama grafito, pero no es exactamente grafito, sino un material de carbono que presenta dominios cristalinos grafíticos en capas y dominios no cristalinos. Entre unos y otros se acomodan los iones de litio. Años más tarde, sin embargo, el laboratorio de Harwell recibió una llamada inesperada de Sony, la compañía tecnológica japonesa, para discutir un acuerdo de licencia sobre una patente que había estado acumulando polvo durante ocho años. La llamada sorprendió a todos en el laboratorio. Al principio, los científicos no podían imaginar qué patente había despertado tal interés. Pronto se dieron cuenta de que Sony estaba citando una patente antigua titulada celda electroquímica con conductores de iones rápidos. Era la patente de John Goodenough. Los ingenieros de Sony querían la patente con el fin de implementar las baterías para su nueva videocámara llamada Heidencam. Usando la celda de litio recargable, esta podría ofrecer un peso más ligero y un tiempo de trabajo más prolongado. Su plan era utilizar el cátodo de óxido de cobalto de cozenoz y acoplarlo con el ánodo de coca de petróleo desarrollado por Akira Yohishno en Japón para Asahi Chemical en Japón. HISTORIA DE LA BATERÍA ION LITIO Sony, en 1991, en colaboración con Asahi Kasei, sacaron a la venta la primera batería de ion litio comercial, con cátodo de óxido de cobalto o litio de ánodo de coque. El hecho de que los iones de litio entren y salgan ordenadamente en el ánodo y en el cátodo, forzados por las estructuras bidimensionales del coque y del óxido de cobalto, garantiza que las baterías apenas tengan efecto memoria. Es decir, las podemos cargar sin esperar a que se hayan descargado completamente sin miedo a que la batería se bice. Sony la denominó batería de iones de litio. La incluyó en la Handycam y la ofreció al mercado a partir de 1991. Pronto empezó a utilizarse en ordenadores portátiles y teléfonos inteligentes. En 1998, Nissan Motor colocó por primera vez una batería de iones de litio en un automóvil eléctrico de edición limitada llamado Altra y comenzó a trazar planes más grandes. Después, como ya sabemos, otros fabricantes de automóviles hicieron lo mismo. Ni Whittingham ni Gotenath ganaron dinero con sus inventos. Gotenath cedió los derechos de su química de óxido de cobalto y litio en 1980, lo que le imposibilitó obtener ganancias personales. El disulfuro de litio y titanio de Whittingham se usó solo como única aplicación en el reloj de pulsera. En 2019, ambos científicos fueron co-ganadores del premio de Nobel de Química junto a Akira Yogisno. En ese momento habían pasado 47 años desde la invención de Whittingham y 39 desde el desarrollo de Gotenath.